Los tatuajes no son simples decoraciones de la piel que se han puesto de moda a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, como algunos piensan. Como vimos en otro artículo, hablan de características psicológicas de nuestra cultura y también de las características psicológicas de quien se tatúa. Pero también en este artículo vamos a ver que son la expresión de una opción espiritual que podemos rastrearla a través de las civilizaciones precristianas. En esas civilizaciones el tatuaje era una expresión de adoración y pago a los dioses paganos por los supuestos beneficios que les daba. Y ya sabemos que la mayoría de los casos, los dioses paganos eran operados por demonios disfrazados. Ahora la paganización de nuestra cultura ha popularizado de vuelta los tatuajes. Y los mismos agentes espirituales de las culturas precristianas han vuelto a la vida, están de nuevo presentes. La palabra tatuaje proviene del término tatuaje que fue acuñado por el abertudero inglés James Cook a mediados del siglo XVIII. Y su nombre explica ya la función, porque es la conjunción de dos conceptos polinesios bien claros. Ta, que significa un motivo grabado en la piel, y atua, que significa espíritu. Por lo tanto, el tatuaje es un grabado en la piel que manifiesta espíritus. La historia comparada de las civilizaciones muestra que el tatuaje está relacionado con el paganismo, el demonismo, el chamanismo, el misticismo y el canibalismo, y no con la simple decoración de la piel. En muchas culturas, el tatuador era un chamanismo, o sea, un sacerdote que utilizaba la magia intermediando entre el mundo natural y el sobrenatural. Y la utilizaba para curar enfermedades, predecir el futuro y controlar fuerzas naturales y espirituales. Por lo tanto, reafirmamos que el tatuaje es mucho más que una decoración del cuerpo. Es un puente al mundo sobrenatural y a las invocaciones espirituales y paganas y oscuras de dioses que no se saben de dónde salieron. Incluso una conocida bruja como Lauri Cabot sostiene que el tatuaje se relaciona con antiguas prácticas mágicas. Las mujeres solían tener tatuajes relacionados con el dios de la fertilidad, y los hombres con el dios de la guerra y el dios de los elementos naturales para facilitar las cosechas. El caso más típico de los tatuajes es el de los maoríes en Nueva Zelanda, que eran cazadores de cabezas y caníbales y adoraban dioses demoníacos. Se tatuaban casi todo el cuerpo, y son el modelo que ha tomado la nueva práctica del tatuaje en el siglo XXI. O sea, que los tatuajes actuales toman como modelo la cultura maorí. En el artículo además mencionamos una serie de culturas y la función que cumplía el tatuaje en cada una de ellas. Las tres principales religiones monoteístas no ven con buenos ojos el tatuaje. Incluso Mahoma expresa en un hadith que alguien tatuado es quien eligió a Satanás y ha rechazado a Alá. Y en el versículo 19-28 del Levítico de la Biblia dice No harás ningún corte en tu cuerpo por los muertos, ni te marcarás ningún tatuaje. Yo soy el Señor. Esto implica una prohibición de Dios que es válida tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Además el tatuaje es una práctica que se asocia por otro lado con lo demoníaco porque implica derramamiento de sangre por las incisiones que se hacen en la piel por los micropuntos que causan sangrado. San Basilio en el siglo IV dijo que los tatuajes eran una práctica pagana asociada con los apóstoles de Satanás. Y el Papa Adrián I del siglo VIII reafirmó la prohibición absoluta de los tatuajes que ya había sido hecha por el emperador Constantino quien manifestaba que el tatuaje arruinaba lo que había sido creado a imagen de Dios. El teólogo Simone Iuliano en su manual de demonología dice que el tatuaje abre un pasaje para permitir que los demonios entren dentro del tatuado y que esto sucede incluso si el tatuaje no es un gesto de rebelión sino simplemente una expresión estética. Sin embargo los cristianos coptos practican el tatuaje en Egipto para enfatizar su identidad dentro de un país musulmán. Pero el Padre Gianni Scioli, que es un profesor de teología moral en Florencia manifiesta tres razones contra el tatuaje. La primera es que los tatuajes implican un peligro para la salud. La segunda es que están vinculados a una cultura de la transgresión y a una tendencia provocadora y erotizada del cuerpo que es problemática y antagónica con la moral cristiana. Y la tercera es que a veces tiene sus raíces en el esoterismo e incluso en el satanismo. Diversos ministerios de liberación han encontrado que los tatuajes están relacionados con opresiones, infestaciones y obsesiones malignas o sea de los demonios. Y el Padre Gabriel de Amor ha dicho que las personas poseídas que tienen tatuajes sienten una sensación de ardor en los tatuajes cuando se le hacen sesiones de sorcidio. Anthony Lavey, que fundó la iglesia de Satán en Estados Unidos dice en un libro una cosa muy interesante. Detrás de cada tatuaje, ya sea una flor o un dragón, está el satanismo. Porque de hecho él no solo lo concibió, sino que quería que esta moda se extendiera. También ha habido testimonios de personas que tienen la sensibilidad de ubicar salones de tatuaje a la distancia, a mucha distancia. Y lo hacen porque primero detectan a los demonios que están sobrevolando alrededor del lugar. E incluso dicen que los artistas de tatuaje están llenos de demonios, incluso los tatuadores cristianos. También menciona un ex artista del tatuaje que se convirtió en oponente del tatuaje que el tatuaje es una modificación corporal perfecta para introducir materiales en el cuerpo humano que cambian su ADN. No podemos decir obviamente que todos los tatuados están infestados o son satanistas. Claro que quienes se tatúan al diablo, calaveras y otros motivos demoníacos probablemente sí estén infestados. Pero por ejemplo hay que considerar que las cárceles están llenas de gente tatuada, mucho más que la gente que no está en la cárcel. Y que pandillas especialmente violentas como los maras de El Salvador se tatuaban para mostrar su identidad. Pero además los jóvenes tatuados son más propensos a tener relaciones extramaritales, a consumir alcohol y drogas, a mostrar un comportamiento violento, a abandonar la escuela secundaria hasta cuatro veces más que los jóvenes no tatuados. A tal punto que los satanistas dicen que uno de los principales signos de que una sociedad se dirige al satanismo es el aumento del número de tatuados y de perforados en la cara y en diferentes lugares. ¿Cómo todos podemos verificar los tatuajes en generalizado en los jóvenes actualmente? Basta salir a la calle y mirar. Y me gustaría conocer tu opinión. ¿Tú crees que realmente hay una vinculación del tatuaje con el demonismo o es una exageración? Por favor, escribe tu comentario abajo lo mismo que si tienes alguna pregunta. Y si te gustó este artículo y el video por favor danos un like. Gracias. 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 Gracias.